Bueno y fíjense también que los mandatarios de Honduras y de Guatemala en su reunión en Tegucigalpa recientemente también ahondaron en los intereses que mueven este éxodo desde los países centroamericanos hacia Estados Unidos y la posibilidad de que una red criminal que esté involucrada en esta movilización de personas en la región esté operando. Vamos a verlo. Con relación al grupo criminal, definitivamente tenemos que continuar con las investigaciones que nosotros las hemos iniciado desde el primer día de la noticia. Le hemos dado seguimiento a todas las personas que de una u otra forma incentivaron esa caravana desde aquí de Honduras. Si ese video presentado que anduvo circulando en algunas redes es cierto y hay un grupo criminal que en Guatemala les hizo algún aporte a estas personas, tenemos que entender que pudiese ser todavía un eslabón más en la cadena en donde tenemos que profundizar la investigación de un crimen transnacional. O sea que ese puede ser crimen organizado internacional. Y en efecto por el lado de Honduras hay investigaciones con respecto a ese video y a otros que están ahí, que tienen los organismos de inteligencia. Que yo no puedo dar más detalles porque no queremos tampoco estropear lo que ya se está comenzando, porque queremos llegar al fondo del asunto y que no vuelvan a ocurrir estas cosas. La migración es un derecho humano y si la gente lo puede hacer ordenadamente, siguiendo los protocolos, sin atropellar las leyes de otros países, sin poner en riesgo la vida de las personas. Esa es la manera. Gracias. Gracias. Gracias.